¡Suscríbete al canal! Para mí también, para mí también, muy agradecida. Y seguimos, si les parece, desarrollando lo contencido en relación al magnicidio, al intento de magnicidio a Cristina, si les parece, ¿no? Totalmente. Estaba escuchando al compañero anterior, muy atentamente, quería agregar una... De esta espósita, sí. De esta espósita, sí, magnífico, toda su crónica y seguimiento de esta causa del chat, ¿no? Y quería marcar una pequeña cosita que viene a cuento, porque Casei no es un funcionario de menor cuantía de Clarín. No solo es funcionario, sino que es el sobrino de Héctor Mañeto, es el hijo de la hermana de Mañeto. Lo que implica que tiene un peso fundamental dentro de la organización, ¿no? Dentro del holding Clarín. Eso por un lado. Y él muy bien desarrollaba esta alianza entre la pata del Partido Judicial y la pata mediática, de este hegemón mediático que va dando las directivas, ¿no? Y hay otra pata política en esta tríada y de la cual Milman es buena parte de ella, ¿no? Es otro empleado más, Milman. Y uno podría decir, como decía Narita, ¿a quién le triunfó, no? Milman. ¿A quién le triunfó? Milman ha nacido estos días una figura muy visible que venía actuando en las sombras y ahora se visibilizó y medio como que el sector político que representa de la derecha no sabe bien qué hacer con él. No porque se hayan desayunado con que tiene procederes poco correctos, sino porque esos procederes se hicieron públicos, ¿no? Convengamos. La cuestión ética no talla acá, sino básicamente lo que les importa, y eso por ahí lo comento más ampliamente en un ratito, es que se haya hecho público. Y lo que se hizo público estos días de Milman tiene que ver con lo que empezó a salir a la luz a partir de su participación en esa conversación que quedó expuesta en Casablanca y que eso abrió otra puerta y que tiene que ver con, por ejemplo, sus asesores. ¿Por qué? Porque esa mañana en Casablanca, esa tarde en Casablanca, donde un testigo lo escuchó decir, cuando la maten yo estaré rumbo a la costa, esa conversación la tuvo con dos mujeres. Esas dos mujeres son dos asesoras, por eso decía que se abrió una puerta. Esas asesoras fueron a declarar esta semana nuevamente, porque sabemos que la causa ahora la conduce el fiscal y no la jueza Capuchetti, y muy desprejuiciadamente, sabiendo que cuentan con una total impunidad, estas dos muchachas, cuando les pidieron los teléfonos, dijeron, sí, nosotros les damos los teléfonos, no hay ningún problema, pero este teléfono que le entrego, dijo una, lo compré la semana pasada, es nuevo, el anterior no lo tengo. Y la otra dijo, sí, yo le entrego el teléfono, pero le quiero aclarar que borré todo, porque me asesoré y me dijeron que borrara todo. ¡Qué sinceridad! Absoluta sinceridad, que sin desmerecer a nadie, por supuesto, es una sinceridad que no le permitirían, por ejemplo, a un albañil de Carapachay, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Pero con estas pibas, a las que llaman a declarar dos meses después, que el mes anterior, cuando fueron a declarar, mintieron alevosamente y no pasó nada, porque dijeron no haber estado en Casa Blanca cuando quedó demostrado que sí. Bueno, estas dos chicas son asesoras de Milman, y son parte de un cuerpo de 34 asesores que tiene el ahora diputado. 34 asesores no entran ni en la oficina, obviamente, ¿no? Entonces, uno empieza a ver qué funciones cumplen cada uno de ellos, trabajo que me tomé esta semana y que se difundió por C5N. Cuando uno busca uno por uno cada uno de estos asesores, se encuentra que está, por ejemplo, la empleada doméstica, con un sueldo de 80 mil pesos que le pagamos nosotros, esa asesora. El personal trainer, también con un sueldo de 120 mil pesos, que además es eficiente, no debe ser porque está un poquito excedido de peso, Milman. Después tiene otra asesora que se hace llamar Tremendo Pony, que es una muchacha que sube videos a OnlyFans. Este, es una aplicación de contenido erótico. Después hay 5, 6, 7 chicas bellísimas todas, con sueldos que oscilan entre los 50 mil y los 400 mil pesos. Sí. Que no queda cara qué función tienen, porque están siempre subiendo fotos, este, con muy poca ropa, en fiestas y demás. Y ahorita Alonso, 429 mil, ¿no? Claro, exactamente. Laura Alonso, con uno de los sueldos más altos, a quien jamás vieron pisar la oficina. Me voy a poner peluca, taco salto y me voy a pintar los labios. ¿Qué querés que te diga? Hicimos algunas cosas mal, ¿no? Capaz. Sí. O no. ¿Pueden tener 34 personas que les paguemos nosotros? Claro, dos choferes de Uber, ya te digo, la empleada doméstica, es toda esta caterva de chicas. Y entre ellas está, por ejemplo, María Luz Lanuse, que es la muchacha que encontraron conduciendo el auto. Con el auto trucho. El auto no es trucho, en realidad lo que era trucho en ese momento, vamos a refrescar mínimamente para los oyentes que no conocen la historia, el 4 de abril, en la esquina de Bullrich y Serviño, pasada la medianoche, la policía de control de tránsito para un auto que conducía una muchacha muy bonita, muy refinada. Le piden el carnet de conducir, cuando se los entrega se dan cuenta que es absolutamente falso. No es que estaba vencido, era falso. Hecho con su foto y todo, pero trucho. Cuando le piden los papeles del auto, no los tiene, dice que el auto no es de ella, y automáticamente, bueno, cuando le van a retener todo, ella hace un llamado y a los 10 minutos aparece Gerardo Milman. De manera muy airada, se enfrenta con los policías, cosa que después le valió una causa, porque hay una causa por esa razón, por su patoterismo. Y él dijo que el auto era de él y que esa muchacha era su esposa. Dos falacias, ya personal, poco nos importa si es la esposa o no, pero la otra, el auto no era de él, sino que el auto pertenece a Metalúrgica Oliva. Y cuando rastré, ¿quién es Metalúrgica Oliva? Bueno, Metalúrgica Oliva es una empresa que a partir de noviembre del 2018 empezó a tener contratos con el Estado, que consiguió a partir de una reunión que tuvo precisamente en la secretaría, en el departamento que dirigía Milman en ese momento, en el Ministerio de Seguridad. Entonces está claro que una empresa que pide una audiencia con él y a partir de ahí empieza a tener contratos con el Estado y luego le presta un auto, entre comillas, ahí hay algo que es bastante turbio, ¿no? Todo esto es lo que ha aflorado a partir de Milman y sus asesoras. Esta chica también recibe un sueldo de asesora, ella y su hermana, también Lanuse, de apellido. Y otra de las asesoras que a mí particularmente me llamó la atención es una muchacha que se llama Constanza Meller que cuando fui a buscar a ver quién es, que cobra 120.000 pesos, esta chica funge como redactora en un portal que se llama Data24. Cuando uno mira quién es el responsable de Data24, es un personaje de quien hemos hablado aquí muchas veces, el Pristo, que es Eduardo Pristo Filipo, uno de los tantos del Ministerio del Odio y que fue amante de Brenda Uliarte, por ejemplo. Entonces es como que los seis grados de separación... Claro, como que los seis grados de separación acá siempre son muchos menos y todos, como decía la semana pasada en este ballet, tienen una función, no se cruzan todo el tiempo. O como en esas comedias donde se abren y cierran puertas, entra y sale gente, son siempre los mismos. Acá pasa lo mismo. Bueno, llama la atención que, por ejemplo, un ministro tenga tantas vinculaciones por una cosa o por las asesoras, porque esta es una asesora que es empleada del Pristo. Gómez Mónaco, por ejemplo, tiene el Centro de Salud de Belleza, del cual también deberían rendir cuentas porque está claro que eso es con plata del Estado, a través de Milman, da la sensación que es una empresa fantasma de Milman. Bueno, esta muchacha, Gómez Mónaco, está asociada a su vez con una cronista electrónica que es la que posiblemente haya llevado a Brenda Uliarte al canal. O sea, son demasiadas balas que pican cerca de Milman, con este caso. Otra de esas balas que pican cerca es Hernán Carrol, el representante que ya hemos hablado de él también aquí, de esta agrupación que se llama Nuevo Centro Derecha, que también funciona en paralelo con el Ministerio del Odio. Hernán Carrol, y esto lo ha presentado la querella, aparentemente ha hecho numerosos viajes por el país y al exterior con un señor que se llama Fernando Villares, que hoy funge como director de seguridad del partido del 3 de febrero, pero que previamente había sido la mano derecha de Milman en el Ministerio de Seguridad. Le llaman Teco. Este muchacho, Teco Villares, aparentemente es el nexo entre Milman y Carrol. Y Carrol, ya sabemos, y esta semana yo misma presenté videos en C5N donde aparece Carrol con la gente del Ministerio del Odio, pero además admitiendo, conocer y tener trato personal con Brenda Uliarte. Es al que Zabac Montiel le pidió, le reclamó que le pusiera un abogado, por ejemplo. O sea, todas las conexiones y todas las líneas, muchísimas llevan, la mayoría de ellas llevan a Milman, claramente. Me parece que es hora que dé algún tipo de explicación, ¿no? Ya debería haber sido citado hace muchísimo tiempo, esperemos que lo sea ahora. Porque hay demasiadas vinculaciones con él y con todos estos otros personajes del ballet que les mencionaba recién. Y otra cosa que tiene que ver con el Presto y con Córdoba, justamente la compañera que hablaba antes desde esa provincia, es que también hay otra cosa relacionada con el intento de magnicidio que apareció estos días, y es que en la mañana del primero de septiembre, antes de que se cometa el intento de asesinato, esa mañana, a las diez de la mañana, en un bar de Córdoba, un tipo sentado en una mesa, hablando con otro de manera muy bocinglera, Cristina exclamaba, tiene que estar muerta o presa, este va a ser un anuncio, ahora la vamos a asustar, después la vamos a matar, cosas por el estilo, ¿no? Hablando además de Cristina, claramente, la nombraba. Entonces, esto se incorporó ahora a la causa, porque quién era ese tipo, que la mañana del primero de septiembre estaba a los gritos en un bar cordobés, hablando de algo que sucedió ocho horas más tarde. Bueno, estuve haciendo cierto rastreo, no está confirmado ahora en absoluto, pero los indicios marcarían que este tipo que estuvo allá a los gritos tiene algún tipo de vinculación con el preso, también, que es de Córdoba, que sería un abogado que fue defensor de genocidas en la causa de La Perla, que es defensor de narcos, es abogado, pero además él mismo estuvo preso por intento de homicidio de una empleada suya de su estudio jurídico, y que además fue candidato político de un grupo de extrema derecha que propiciaba, entre otras cosas, la libre portación de armas, un argumento además absolutamente esgrimido, ya sabemos, por toda la derecha, los del Ministerio del Odio, Miley y demás. Así que hay muchos caminos que conducen a las mismas personas, digamos. Esta es una línea que habría que seguir y que investigar, a ver, está anexado a la causa de Capuchetti como un archivo secreto, digamos, pero de comprobarse que hay una ramificación en Córdoba, esto demuestra lo que siempre decimos, además, que no son dos ni están sueltos, que hay un plan organizado, muy aceitado, que da la sensación que lo del primero de septiembre fue solamente un muestreo, una cosa de prueba y error, un testeo a ver qué pasa con la justicia y con la sociedad con un caso así, y que de no resolverse, como da la sensación que sucederá, estamos a las vistas de que algo así pueda volver a suceder con mucha más, además, seguridad de que nada les va a pasar, ¿no? Brillante tu informe, Ibi, muchísimas gracias. No, no, muchísimas gracias a ustedes, un beso a todos y uno especial para Nora, que es de mi mayor afecto. Y está escuchándote atentamente, yo también. Gracias, gracias. Gracias, Ibi. Es encantadora. Es encantadora, Nora. Adorable. Bueno, un beso para todos. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. No, no. 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 If Coast to contact, Cabía. Gracias.